Seguramente crees que hay muchas diferencias entre los ricos, los pobres y la clase media. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que hay sólo una idea que los ricos utilizan y que los pobres y clase media no, que hace toda la diferencia? Lo que te voy a explicar es tan simple, pero tan importante, que cuando finalmente lo entendí cambió mi vida para siempre. Cuando termines de ver el vídeo, vas a entender por qué los ricos se hacen cada vez más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres. Y antes de seguir, quiero que quede clarísimo que no uso la palabra pobre en un sentido peyorativo o despectivo, y que el hecho de tener más o menos ingresos no tiene nada que ver con la felicidad de cada uno. Sólo voy a utilizar las palabras pobre o rico como conceptos para explicar algo muy importante que todo el mundo debería saber, pero que por desgracia muy pocos conocen. Me llamo Carlos, esto es Red a tus límites y mi objetivo con este canal es que aprendas a gestionar un poco mejor tu dinero y hacerlo crecer. No se trata de lo que hacen, sino de lo que compran. Quiero explicarte esto de la manera más simple posible y para eso necesitamos que entiendas qué son estas cuatro palabras. Cuando las escuché por primera vez pensé que las conocía, pero resulta que estaba equivocado. Las palabras son ingresos, que es el dinero que entra en tu cuenta. Gastos, que es el dinero que gastas. Estas dos palabras las usan tanto ricos como pobres y la clase media, pero son estas dos siguientes palabras las que creía conocer, pero que me hicieron cambiar totalmente el concepto que yo tenía. Pasivos, que significa que algo te cuesta, que saca dinero de tu bolsillo. Y por último, la más importante. Activos, que definimos como algo que te paga, que pone dinero en tu bolsillo. Antes pensaba que un activo era algo que te pertenecía, como una casa, un coche o algo caro, pero los ricos tienen una definición diferente de los activos, y esa es la que vamos a usar a partir de ahora. Un activo es algo que te paga, algo que, como dice Robert Kiyosaki, pone dinero en tu bolsillo. La mayoría de la gente cree que su casa es un activo, y si le preguntas a un contable, te dirá que lo es. Pero si usamos las definiciones que acabamos de dar, una casa puede ser un pasivo, ¿verdad? Tú posees la casa, pero vivir en ella te cuesta dinero porque tienes que pagar una hipoteca, así que es un pasivo. Saca dinero de tu bolsillo todos los meses. Sin embargo, una casa que alquilas a otras personas y que ganas dinero con ella es un activo. Por tanto, como resumen, ingresos es el dinero que ganas, gastos es el dinero que gastas, pasivos son cosas que te cuestan dinero, y activos son cosas que te pagan dinero. Ahora, ¿recuerdas que te dije que había una idea simple que separaba a los ricos, los pobres y la clase media? Vamos a verla y vas a entender por qué hay personas a las que cada vez parece irles mejor y personas que no mejoran nunca su situación. Esa idea, o esa diferencia simple pero que lo cambia todo, es lo que hace cada uno con su dinero cuando les pagan. Los pobres cobran y utilizan su dinero para comprar un montón de cosas y trastos, la mayoría de ellas que no necesitan. Compran y compran ropa, el último iPhone, zapatos, televisiones, juegos electrodomésticos, accesorios, productos de cosmética, de fitness, de decoración y un montón de cosas más. Cada una de estas cosas no cuesta demasiado por separado, pero los pobres tienen una necesidad de gastar todo lo que ganan, y confunden la felicidad con el consumo indiscriminado. Muchas veces compran solo porque algo es barato, sin parar a preguntarse si realmente lo necesitan. Sus casas, coches, garajes, están llenas de objetos y trastos. Como cada cosa de por sí no cuesta demasiado, no le dan mucha importancia. Al fin y al cabo, es lo que hace todo el mundo, ¿no? El dinero de sus ingresos desaparece rápidamente cada mes a través de gastos y más gastos de cosas que en su mayoría realmente no necesitan. El dinero sale tan rápido como lo reciben. Y es que es muy fácil caer en esa trampa, porque donde quiera que miremos, hay cosas para comprar, y el marketing y la publicidad ya se han encargado de convencerte de que necesitas todas esas cosas. El problema es que después de años y años trabajando, no tienen nada en su cuenta bancaria, porque todas esas pequeñas cosas que parece que no cuestan mucho, sumadas, se han comido todos los ingresos de estos años. Yo crecí con esa idea, y durante mucho tiempo es lo que yo pensaba que había que hacer con el dinero. ¡Gastarlo! Había oído hablar de ahorrar, y a veces hasta lograba ahorrar un poco. Pero incluso en ese caso, solo estaba ahorrando para comprar algo más caro que todavía no me podía permitir en ese momento. El problema, y esto es lo importante, es que los pobres nunca dejan que su dinero cree más dinero. Esto de por sí no es que sea bueno o malo, pero es lo que los mantiene en un terrible ciclo del que es muy difícil escapar. Tienes que estar dispuesto a aprender y a cambiar. Una de las cosas que más me gustan del mundo es aprender. Devoro libros, ponencias, estudios e información. Y os aseguro que yo estaba dispuesto a aprender, a la vez que un poco sorprendido de que después de pasar por un buen colegio y estudiar una ingeniería, nadie me hubiera hablado nunca de esto. Lo que aprendí es que crear riqueza no es un gran secreto. Es una receta. La única razón por la que la gente no crea riqueza es porque no conocen la receta, no quieren conocerla o nunca usan la receta. Yo nunca he hecho magdalenas porque nunca aprendí, nunca tuve la receta y, sobre todo, porque nunca he intentado ordenarlas. No basta con tener la receta. Hay que cocinar, hay que aplicar lo aprendido. ¿Qué les ocurre a las personas de clase media? ¿Por qué, a pesar de tener buenos trabajos, no salen del ciclo y mejoran su calidad de vida a medida que pasan los años trabajando? Dale un buen like si te está gustando el vídeo y vamos a verlo. Algunas personas de clase media piensan que son ricas porque tienen un buen salario en un buen trabajo. Quizá tienen unos ingresos de 6 cifras, es decir, de 100.000 a 1.000.000 al año. Pero es de nuevo lo que compran con ese dinero lo que los mantiene atrapados en la clase media. En lugar de comprar pequeñas cosas baratas, la clase media compra pasivos. ¿Recuerdas que te dije que un pasivo es algo que te cuesta dinero? ¿Algo que saca dinero de tu bolsillo mes a mes? Bueno, la clase media compra cosas como casas grandes, coches bonitos y vacaciones. Y las pagan con créditos hipotecas que pagan cada mes. Poco a poco van comprando más y más pasivos, aunque no sean grandes, pero todos poco a poco van sumando y haciendo que los gastos cada mes continúen aumentando. Por ejemplo, digamos que alguien de la clase media gana 10.000 euros al mes y paga sus gastos mensuales, como la hipoteca o el alquiler de un apartamento de lujo, la comida y el estilo de vida, con 6.000 euros. Pero luego un coche les cuesta 7.000 euros de entrada y unos pocos de cientos de euros al mes. Luego un reloj que de repente se dicen que necesitan suma otros pocos cientos al mes. Unas vacaciones un poquito más caras de lo que se pueden permitir les cuestan otros cientos de euros más al mes. Hasta que viven de préstamos o de tarjetas de crédito, los cuales tienen que ir pagando mes a mes con unos altos intereses. Al cabo de un tiempo, sus gastos mensuales alcanzan sus ingresos mensuales y entonces están atrapados por lo que llamamos grilletes de oro. Siguen comprando pasivos que les cuestan dinero cada mes y acaban atrapados por las mismas cosas que compraron para ser felices. Ahora llega un momento en el que están estresados porque tienen que ganar más dinero el próximo año para poder pagar las escuelas de los niños o las próximas vacaciones o lo que sea. Y como están estresados con el dinero, vuelven a abusar de créditos metiéndose en una bola de nieve que cada vez se hace más grande. Conozco personas que ganan medio millón al año y gastan 525.000. ¿Ves el problema? Además, los pobres y la clase media quedan atrapados porque entran en una situación en la que sólo ganan dinero intercambiando su tiempo por dinero. Puesto que sólo hay 24 horas al día para todo el mundo, ya sea que ganes 10 euros por hora o 1000 euros por hora, tienes que intercambiar esa hora. En esa situación, muchas personas buscan un segundo trabajo o intentan que les den un aumento en su empresa. Pero es como poner una tirita a corto plazo para resolver un problema a largo plazo porque, como acabamos de ver, sólo hay un número de horas limitadas en el día. A menudo, estas personas terminan siendo adictas al trabajo, despertando cada mañana sólo para ir a trabajar y pagar las facturas. Antes de continuar, dime si entiendes que puedes ganar mucho dinero y, aun así, ser una persona pobre debido a la forma de gastar el dinero. Si es así, vamos a la siguiente parte del vídeo, donde te mostraré la mentalidad tan diferente que tienen los ricos. Aquí está la diferencia crítica que hacen los ricos. En lugar de comprar cosas, trastos y pasivos, los ricos compran activos. Recuerda que un activo es algo que te paga. Esto me sorprendió muchísimo cuando lo escuché por primera vez, porque no tenía ni idea de qué eso se podía hacer. Comprar algo que te pague. Para mí todo esto no tenía ningún sentido al principio, así que decidí seguir aprendiendo. Y esto es lo que descubrí. Los ricos compran activos. Esos activos les pagan dinero. Dinero que utilizan para comprar más activos, lo que hace que reciban aún más dinero. Esto es lo que se conoce como el interés compuesto, que veremos en futuros vídeos. La clave de esto es que los activos te hacen ganar dinero sin tener que gastar tu tiempo. Y es por esto por lo que puedes acumular más y más activos que te generan ingresos sin tener que intercambiar tiempo por dinero. Esto es lo que normalmente se llaman ingresos pasivos. Algunos ejemplos de esto son los bienes raíces o las acciones que reparten dividendos. Cuando escuché esto dije, claro, inversiones. Por supuesto que los ricos compran inversiones. Eso lo sabe todo el mundo. Pero fue en ese momento en el que la persona que me enseñó todo esto me preguntó, ¿qué es una inversión? Y yo le respondí, bueno, es algo que compras y luego esperas que suba de valor y luego lo vendes por más dinero. Y él dijo, no. Eso es apostar. Eso es jugar con el dinero que tanto te ha costado a ahorrar. Eso es lo que los pobres y la clase media creen que es invertir. Están equivocados. Entonces me preguntó si me gustaría saber cómo la gente rica define lo que es una inversión. Le dije que por supuesto. Y me dijo, ellos compran activos. Pero en lugar de comprar algo que esperas que suba de valor con el paso del tiempo, los ricos compran activos que les pagan ahora. Compran acciones que les pagan un dividendo ahora. Compran bienes raíces que les pagan un alquiler cada mes. Compran un negocio que les aporta cash flow desde el principio. Es decir, no invierten en la casa en la que viven esperando que suba de valor en 10 años, sino en una casa que alquilan ahora a gente que les paga cada mes desde ahora. Antes de seguir, déjame hablarte de otros dos tipos de activos. El primero es la educación. La educación puede ser un activo si aprendes a hacer algo y después puedes usarlo para generar posteriormente más dinero. Hay un dicho que dice que si piensas que la educación es cara, deberías ver lo cara que es la ignorancia. Pero donde los ricos realmente marcan la diferencia es cuando compran o crean un activo que es un negocio. Especialmente un negocio que te aporta ingresos pasivos incluso mientras duermes. Cuando eres capaz de construir un negocio que te paga incluso después de haber dejado de trabajar en él, entonces tienes un verdadero activo. Es lo que hacen los verdaderos ricos y no pienses que tienes que ser una corporación multinacional. Un ejemplo de este tipo de negocio es una simple máquina expendedora, una máquina de vending. Si tienes una máquina expendedora en un lugar muy transitado, entonces la gente viene y compra lo que ofreces sin que tú tengas que estar ahí físicamente. Lógicamente tienes que pagar el producto y al reponedor, pero al final del día lo único que haces tú es conseguir la máquina y obtener el dinero. Y después comprar otra máquina y obtener el dinero. Y así una y otra vez. En el primer comentario te dejo dos artículos donde explico con detalle los mejores activos que puedes comprar o crear. Vas a ver que hay más de los que crees. Así que recuerda, los pobres compran trastos, la clase media compra pasivos y los ricos compran activos. Preferentemente negocios que puedas escalar y sistematizar, como explicamos en el primer vídeo del canal. Luego cogen ese dinero y en vez de gastárselo, lo invierten en más activos. Esa es la receta de los ricos para aumentar su patrimonio y su riqueza. Sinceramente espero que hayas aprendido algunas cosas en este vídeo y que tomes acción. Hace años me encontré con estas ideas cuando estaba trabajando para una empresa del IBEX 35 como ingeniero. En esa época solo pensaba en trabajar para poder pagar las facturas, los pasivos que había adquirido y poder comprar los caprichos y trastos que querían cada momento. Entonces alguien compartió estas ideas conmigo como estoy haciendo yo contigo y quise cambiar mi vida lo suficiente como para elegir seguir aprendiendo. Ahora las cosas son totalmente diferentes. Paso mi tiempo haciendo lo que quiero hacer, trabajo las horas que quiero trabajar y solo en los proyectos que quiero invertir mi bien más preciado. Mi tiempo. La estrategia fue desde el principio ahorrar como explicamos en el segundo vídeo del canal, invertir ese dinero en activos y en educación, lo que me permitió comprar o crear más activos, los cuales me generan más ingresos pasivos. Y esto me permite crecer cada año y aumentar mi patrimonio sin tener que dedicar más tiempo. Ahora lo que espero es que este no sea otro vídeo más que ves, sino que realmente te comprometas a aprender y a tomar acción para que tú también cambies tu vida para siempre. Porque la única realidad es que si no estás cómodo con tu situación, la puedes cambiar. Y si tienes sueños, la única razón de que no los estés viviendo es que no te has comprometido a lograrlos. No te puedes llegar a imaginar lo que puedes hacer, lo que puedes lograr en tu vida. No eres una persona mediocre, no eres promedio. Tienes el potencial para hacer, ser y vivir cosas que ni te imaginas. No dejes pasar la única oportunidad que tienes. Me llamo Carlos Pérez Tabernero, esto es Red a tus límites y quiero que me ayudes a transformar el mundo ayudándote a sacar tu mejor versión. Hoy te dejo dos frases en las que quiero que pienses. La primera, si vas a dudar de algo, duda de tus límites. Y la segunda, el futuro económico y no económico de una persona lo determina más la buena o mala gestión del dinero que haga que los ingresos que llegue a tener a lo largo de su vida. Y si crees que te he aportado valor, revienta el pulgar, coméntame qué es lo que te ha gustado y lo que no. Suscríbete aquí si aún no lo has hecho y mira este vídeo de aquí que tiene todo lo que necesitas saber para gestionar correctamente tu dinero. Hasta el próximo vídeo.